Los pueblos mixtecas o Ño Xavis lograron dar resistencia tanto a los mexicas como a los pobladores de los que se han colonizado estos territorios por parte de los invasores. Entonces, adentrándonos en estos bosques, pues identificamos las condiciones de vida ya cambiando de clima con estos bosques templados, con estos bosques lluviosos en donde hay otra fauna y otra flora. Entonces, era común ir de los valles a las sierras para intercambiar material, para intercambiar productos, para moverse y también difundir la cultura y la resistencia de los mixtecas. Y pasando esos valles, se regresa a estas zonas, es todo este territorio que está con cuidado, está con mucho por explorar. Tanto así que esta imagen que vemos en la pantalla, muestra estos, le llaman los soñadores, los ensoñadores, los bandanzantes, más conocidos como los danzantes de Monte Albán. Esto en sí parece ser que es una cultura intermedia que habitó estos territorios de la Mexteca en épocas muy antiguas, probablemente anteriores o en ese proceso a la cultura olmeca, porque el estilo que tiene y los emplazamientos, la disposición de las construcciones con estas lápidas y esos motivos, nos habla de una civilización que se perdió en el tiempo. No se sabe cuál es su escritura y cómo sobrevivió estas lápidas y fue por la circunstancia de que sirvieron de relleno para etapas constructivas en Monte Albán. Entonces es algo asombroso e interesante y esto nos habla que las culturas mextecas aún tienen mucho, muchísimo por brindarnos, por enseñarnos y va a ser muy importante tener bien abiertos los ojos. Estas lápidas nos muestran la evidencia de una cultura, una civilización que se perdió entre estas nubes, entre estas montañas. Entonces pues vamos a seguir en nuestro recorrido, teniendo este antecedente de ocupación muy antigua, la Ñeja, de hecho también hay montañas en las que en su interior hay petroglifos o que hay pinturas rupestres, entonces es una historia asombrosa y nos resguarda muchos tesoros, mucha magia, ese territorio de la Mexteca Alta aquí descendiendo hacia la costa en este serpenteo de ríos, de montañas, de nubes. Así que a continuación vamos a identificar este proceso geográfico de contextualización para andar de lleno en estas zonas para identificar también sitios especiales representativos de nuestras culturas mixtecas. La geografía de la zona de pequeños valles hizo que la región se dividiese en señoríos, entre las cuales destacaron a Chutla, Coixitlahuaca, Teosuacalco, Tilantongo, Tlaxiaco, Tututepec y Anhuitlán. Así que vamos a hacer el recorrido ya ubicándonos en este espacio, en este contexto, para encontrar esta unidad de los mixtecos de los Ñusavi. Ya vimos las condiciones geográficas, ahora vamos a iniciar en este proceso, en esta emisión vamos a terminar con este recorrido por los principales señoríos para concentrarnos en la descripción del lenguaje simbólico que los mixtecos tenían también en común con las culturas de Anáhuac. Ahí vamos a ver estos vestigios y estas evidencias de la hermandad y la unidad cultural. Así que agárrense, vámonos de lleno hacia Achutla. La primera imagen nos hace alusión a estos valles en los cuales ya no vemos los cactus, ya no vemos los palmares, ya vemos condiciones más favorables que propician esta ocupación, esta contextualización. Y aquí fue posible el desarrollo de nuevas condiciones, recordando que esto es Achutla. Entonces, Achutla resguarda, ya vimos las condiciones climáticas, cantidad, multitud de vestigios como este, que son ciudades, que son muestras de esta gran cultura, de esta gran herencia que permanece enterrada entre los bosques, entre las montañas. Entonces, podemos ver el moho, la humedad, podemos ver esta atmósfera llena de misticismo, llena de magia, que, pues tristemente, pues ahí sigue olvidada, sigue sin valorarse, sin descubrirse, y sigue también en este proceso de desintegración. Para bien o para mal, estos territorios, pues siguen en ese proceso de ocultamiento, siguen en este proceso de saqueo también. Entonces, va a ser importante tener en cuenta esta ocupación, va a ser muy especial. Siguiendo con nuestro recorrido, también vamos a tener oportunidad de visualizar esta imagen que nos alude, a estos sitios mágicos, sitios especiales, donde podemos identificar esas informaciones geológicas interesantes, que nos hablan de también todo este proceso de movimiento de temblores en la Tierra, que ha sido común o característico en estos territorios azotados por los temblores, que son bastante fuertes, hay actividad sísmica bastante importante, y pues es azotada, ¿no?, con, de forma cotidiana, esta, esta zona. Ahora, esta era Achutla, ahora la que sí vamos a identificar es Coistlahuaca. Coistlahuaca tiene este tipo de asentamientos, los cuales también son destacados, son interesantes. Aquí también se llevaron a cabo hallazgos importantes, podemos apreciar este montículo, esta es la zona arqueológica, ubicada aquí en Coistlahuaca, donde también vamos a tener oportunidad de identificar un tesoro que se encontró aquí, es un códice, pero bueno, identificar en la zona del fondo, estas elevaciones rocosas, en piedra arenisca, sirvieron también para la obtención de material que sirvió para la lo correspondiente a la piedra, a la a la arcilla, que sirvió para las representaciones de cerámica que se desarrollarían en este territorio tan interesante. Así que, vamos a identificar que en este territorio de Coistlahuaca, estas condiciones del territorio, se ofrecieron también la conservación de algunas piezas impresionantes, como también tuvimos oportunidad de apreciar en estos montículos, esta circunstancia del territorio, también se sobrevivió un denominado lienzo de Coistlahuaca. Este lienzo nos muestra una historia bastante interesante. Vamos a ver una lámina a continuación que nos muestra este entorno capturado en este lienzo, efectivamente, lienzo de Coistlahuaca. Aquí fue donde sobrevivió. Aquí tuvo oportunidad de registrar la llegada de estos invasores, ver cuáles, cómo fueron los enfrentamientos y capturar información bastante interesante del territorio. aquí está una muestra, la vamos a crecer para ver en detalle las representaciones de los caballos, de los conquistadores y los guerreros dando la batalla. Este tipo de representaciones implicó también un proceso de intercambio cultural entre 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 los pobladores y la gente que hizo esta ocupación. Vamos también a identificar que dentro de este proceso también se ubicaron distintas representaciones como la siguiente en esta se puede apreciar que hacemos un poquito regresamos la ubicación de este territorio así que otra imagen que también nos va a dar una referencia de esta coisla huaca y de estos procesos que aún también nos resguardan muchos sitios mágicos es el caso de sitios que han servido de de cofres de baúles donde se han tenido oportunidad de encontrar algunos lienzos o códices como este las cuevas todas las circunstancias geográficas han servido de excelentes refugios y probablemente en estos sitios todavía lleguen a encontrarse algunos lienzos o vasijas cerámicas que nos demuestra de este gran legado entonces tuvimos unas imágenes de coisla huaca en esta circunstancia geográfica también después fue ocupada por católicos y bueno en los asentamientos españoles recordando que vimos achutla coisla huaca en la que nos quedamos teosuacalco que es en el que vamos a ver a continuación teosuacalco también tiene ocupaciones de estos palmares y aquí llegamos a esta imagen impresionante que es de tilantongo en tilantongo también vamos a tener oportunidad de escuchar y de y de ver en las siguientes dos emisiones algunas piezas también maestras de este es ¡Gracias!